Este punto de la ciudad es el más crítico en aglomeraciones por el sector bancario. Por eso, desde la Alcaldía de Palmira, iniciamos un experimento para promover el distanciamiento social, que es la mejor arma contra el coronavirus. Señalizamos la calle, articulamos mensajes, organizamos recorridos de dos metros de distancia, convencidos de que a través de la cultura del distanciamiento social, evitaremos al máximo el contacto entre personas. Este experimento se realizará todos los días en diferentes puntos de alta aglomeración de la ciudad. Le recordamos, por favor, el distanciamiento social, el buen uso del tapabocas. Cuídese, cuide a los suyos y cuide a toda una ciudad. La responsabilidad ahora es de los ciudadanos. Tenemos que volver a trabajar, tenemos que reactivar la economía y la única forma de hacerlo es guardando la distancia social. Con distanciamiento social, ¡vamos pa'lante!